Entonces mira, lateral, lateral y si la estás buscando acá te vas a ir apretado. Ok, ok. Entonces, chante y hasta la puedo hacer comentando. Esta vía se llama El gatito no es como lo pintan y está en San Sebastián Tutla, en Oaxaca. Y pues esta vía tiene una particularidad que es como muy buena escuela de San Sebas, en el sentido que te enseñas a tomar los agarres laterales. Es un 10B. Viendo, viendo dónde hay pies. A ver. No, pues, no me queda nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues, les comentaba que tiene muchos agarres laterales. Entonces, si bien es como de pericos o de lados donde las vías se van agarrando de frente, pues no vas a encontrar nada y vas a sufrir, ¿verdad? Pero acá, en este caso, son agarres bastante laterales. Otra cosa padre que tiene la vía es que hay un murcielaguito en algún punto que vive acá y es muy feliz. ¿Qué難as? Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, 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 tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé en qué agujerito vive el murciélago, pero es en una de estas donde estoy ahorita. A ver si no me sale. Aquí está el agarre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!